Música Arremetieron contigo, te arrebataron la vida, te extraño tanto hijo mío No sé quién tuvo la culpa, de esta terrible tragedia, por qué ocurrió no me explico Hubiera dado mi vida, de haber sido posible, para que así no te fueras Contigo me he sepultado, mi alma la destrozaron, me duele mucho tu ausencia Música Tu recuerdo sigue vivo aquí en mi mente, como sol de mediodía, mi corazón resplandece Tú me fuiste al más allá, donde también he de llegar, tarde o temprano, a reencontrarnos para siempre Música 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 Extrovertido y bohemio, mi bastoncito, mi espejo, mi querido guarda espalda Música Tu inesperada partida, no sabes cuánto he llorado, mi consentido del alma Música Te reproché ciertas cosas, y hoy que no estás me pregunto, si como padre fui bueno Música Hacia tu descanso eterno, tu recuerdo sigue vivo aquí en mi mente, como sol de mediodía, en mi corazón resplandece Música Te me fuiste al más allá, donde también he de llegar, tarde o temprano, a reencontrarnos para siempre Música Te me fuiste al más allá, donde también he de llegar, tarde o temprano, a reencontrarnos para siempre Música 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 Tell the world I'm coming Let the rain wash away All the pain of yesterday I know my kingdom awaits And they've forgiven my mistakes I'm coming home, I'm coming home Tell the world I'm coming Tell the world I'm coming